Música Efectivamente hay que ocupar este tipo de lugares, este tipo de espacios para hacer visible la problemática, para que no pase invisibilizada y más tratándose de, bueno en mi caso de una persona trans creo que también vale la pena para que los profesionales escuchen, vean y conocen otro tipo de realidades